Raccoon City Si aún posean información que podría afectar a la corporación no hay tiempo para atraparlos uno a uno así que lo que haréis será derribar una red eléctrica provocando un corte en las telecomunicaciones de la ciudad No permitiremos que salga la luz nada que nos conecte con el brote Os enviaremos generadores de pulsos electromagnéticos que podrán servir para desactivar la central eléctrica del sector norte de la ciudad Un helicóptero de suministro se acerca con los generadores Reuníos con él en el helipuerto del hospital de Raccoon City Objetivo confirmado Nos dirigimos hacia el hospital No! 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 ¡Gracias! 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 ¡El nuevo doctor es tonto! Buenas tardes. Servicio de seguridad de Umbrella. Espero que no os hayáis olvidado de vuestro amigo Nicolai. Veo que supisteis escapar de administración en el ayuntamiento. Nicolai, ¿cómo nos ha localizado? Por desgracia, mi cliente, no puede permitirse que os interpongáis en nuestro proyecto. De modo que he preparado unos juguetitos para teneros ocupados. ¡Gracias! 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 ¡Explosivos! Disparad a los camis antes que se cierran. ¡No! 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 ¡Dérgate de droga! ¡No! 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 ¡No, no! Sabes que se tendré que vigilar de cerca. ¡Suscríbete al canal! Mis pequeños artilugios funcionan a la perfección. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Más bombas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Todo el lugar está abierto. ¡Tenemos que salir de aquí enseguida! ¡Mando! ¡El helicóptero ha caído! ¡No tenemos las cargas PEN y este lugar se viene abajo! No permitáis que tu reyes se haga con las cargas PEN y dar guarda aquí dentro y recuperarlas de inmediato. ¡Gracias! ¡No sale! ¡No sale! ¡No sale! ¡Estoy bien! ¡No sale! ¡No sale! ¡no sale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!